Reseteo La mente y los recuerdos me hablan de ti Pero ni el reflejo yo lo quiero por aquí El sol, la luna, el cielo me dicen que así Pisando el pasado, el futuro es pa' mí Ya me olvidé de todo, de todo No recuerdo nada, dime qué pasó ayer Ya me olvidé de todo, de todo Y no es que esté borracho, es que el cielo me hizo un reset Dios me hizo un reseteo, 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 reseteo Ya yo no me acuerdo el pasado, eso está borrado Dios me hizo un reseteo, 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 reseteo Yo me hizo un reseteo Yo me hizo un reseteo Yo me hizo un reseteo Mira eso que pasó, eso ya pasó No me acuerdo ni tampoco quiero saber todo lo que ayer pasó Eso se borró, en mi cabeza el cielo y su resete es un borrón y cuenta nueva Ya mi cuenta se cancela, estoy libre de la pena Y si algún día el recuerdo quiere visitar Yo me vuelvo a bloquear No te vuelvo a mirar, pasado echarte pa' allá Mi historia es mi historia y sirve pa' testificar Y quien yo fui no está aquí, es que Dios tenía otro plan Hoy estamos de fiesta porque Dios me hizo un reseteo, 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 reseteo Yo no me acuerdo el pasado, eso está borrado Dios me hizo un reseteo, 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 reseteo Y no es que te borracha, es que el cielo me hizo un reseteo Dios me hizo un reseteo Dios me hizo un reseteo Dios me hizo un reseteo Oye, porque las cosas viejas pasaron Y en Dios son todas hechas nuevas Ya, ya y ya Coronel Music Repoint Music Lo que pasó, pasó Sean todos bienvenidos al reseteo Ya